Exactamente, como dice el productor, vamos a cortar simbólicamente la cinta que significa el inicio de todo el trabajo a nivel nacional para hablarle con la verdad al pueblo, para darle esperanza al pueblo, para darle oportunidad al pueblo. Y nosotros se nos queda porque ya lo hicimos, como digo en el discurso. Ustedes saben lo que hemos hecho y lo que no hicimos. Aquí no se trata de promesas, ni de falsas promesas. Aquí se trata de hablar con la verdad e iniciar. Tampoco es mentira, tampoco es cierto que les vengo a decir que vamos a cambiar Guatemala en cuatro años. No. Pero vamos a empezar a sentarnos cimientos para que Guatemala empiece a cambiar. No es posible que el país siga como está. Hay hambre en el país, hay miseria en el país, hay dolor en el país, hay tristeza en el país. Hay que devolverle a la gente la esperanza de que sí se puede construir un país distinto. Muchas gracias.